Soy Filipe Gastrán. Encantado, Filipe. Encantado. ¿Cómo te llamas? Tete. Encantado. Vale, en Francia estamos básicamente siguiendo lo que pasa en España. Con la austeridad están recortando... Exactamente eso. Están haciendo recortes sobre la educación, sobre... Pero al mismo tiempo están haciendo regalos a los empresarios, a todo. Y vale... Lo que... La izquierda de verdad... Estamos también luchando contra todo esto. Lo que queremos es una sexta república. Porque vosotros tenéis una monarquía. Y nosotros con la república de ahora es un tipo de monarquía también. Sobre el quinto año pero una monarquía también. Queremos un constituyente para cambiar todo. Estamos en la solidaridad. Lo que pasa en España es solo tres o cuatro años más de antes que lo que está pasando en Francia. Muchas gracias. Muchas gracias, Filipe. Muy gracias, compañero. Y tú que...